Sin duda, como oposición siempre hay un reto, y creo que esta legislatura que está pasando, que mañana quizás es la última plenaria, a menos que nos salgan con otra el 30 de abril, pero no ha sido fácil. Nuestra diputada Claudia Ortiz ha hecho un gran trabajo, con coherencia, con profesionalismo, con valentía, y sin duda la nueva legislatura también trae ese mismo reto. La tarea es seguir siendo esa voz, ejerciendo ese control, auditando lo que hace el Ejecutivo, también el Legislativo y el órgano judicial, los tres órganos de Estado, porque si bien el órgano legislativo es el único que le compete hacer eso, entonces eso es lo que vamos a seguir haciendo. El reto es grande, la desinformación continúa, la falta de transparencia continúa, pero también nosotros continuamos alzando la voz por las necesidades de la gente. Estamos en la expectativa de que van a reformar la Constitución y falta la sesión plenaria. ¿La toma de posesión podría haber al cambio ahí? Desde hace rato, sin duda, nos vienen diciendo de las reformas, ¿verdad? Sin duda la Constitución, hay muchos que dicen ya es tiempo de reformarla, otros dicen no, pero ¿qué quieren reformar? Y eso es lo que tenemos que estar atentos. La gente tiene que estar atenta, es, ok, si se va a presentar un pliego de reformas, ¿qué es lo que van a reformar? ¿Más derechos para la gente o más derechos para que ellos sigan en el poder? La gente tiene que estar lista, ¿por qué? Porque hay muchas necesidades que se están olvidando, pero lo que sí se está haciendo más es concentrar el poder, y eso no lo podemos permitir. ¿Sí se espera, bueno, si está la expectativa de una plenaria similar, de toma de posesión, a la que ocurrió hace tres años? El siempre no tener agenta, el siempre estar con esa incertidumbre, ya se hizo algo normal, ¿verdad? Una norma, ya no es la excepción. Sin duda, el 1 de mayo no sabemos con quién nos van a salir, ojalá y no salieran con la sorpresa de beneficios para la gente, de reformas para la gente, ¿verdad? Pero por dispensa de trámites se pasan aquellos beneficios y privilegios para ellos, pero no para la gente. Así es que estamos a la expectativa. Lo que sí tiene que saber la gente es que vamos, continúa ahí en la asamblea, más fuerte, más coherente y con más valentía. ¿Y si en otros temas tu valoración acerca de los recientes desalojos que han habido en el centro histórico? Pues es lamentable. Nosotros vimos cómo sacaron a los vendedores ambulantes y cómo hoy comienzan a sacar y, bueno, están desalojando a la gente que en teoría son vendedores formales. ¿Por qué? Pagaban un impuesto, hoy se les ha hallado con la excusa que no tienen permiso. No. Están lamentablemente sometiendo a la gente a más pobreza y no sabemos esos locales, esos lugares en manos de quién van a terminar, ¿verdad? Entonces al final lo que estamos viendo es una gentrificación que está pasando en el centro. Es como que quisieran ocultar la pobreza o la necesidad que hay en el centro histórico para vendérselo así a la gente. Pero los que somos de acá y sabemos lo que está pasando, no podemos dejarle alzar la voz porque no se vale que el régimen de excepción lo hagan o continúa, ¿verdad? Cada prórroga, no por el tema de seguridad, y usted lo sabe, querido, que nos está escuchando, ¿verdad? Si no es para seguir amenazando a sindicalistas, a defensores de derechos, a ambientalistas y también a los vendedores del centro. ¿Cómo se ve que sea la alcaldía de San Salvador quien está tomando esas decisiones y no la Aplan, que es el ente que tiene que regular ese tipo de acciones? Lo que vemos es que se repite de este gobierno que crea instancias que al final no funcionan o que al final solo fueron introducidas a una ley pero no se ejecutan. Ejemplo hemos tenido con la DON, la DON se quedó solo a arreglar calles, no hemos visto que hagan más cosas cuando han tenido tanto dinero. Hoy con la Aplan, la ASA es otra, ¿qué estamos viendo? Solo que tienen su TikTok y como que han remodelado el tema de comunicaciones, pero en realidad la gente no está viendo ni las obras y en el centro histórico le han dejado todo esto a un alcalde, ¿por qué? Porque al final de todo van a tener que tener a alguien a quien culpar. Gracias.